Música ¿Qué tal amigos? Ovelier aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Inferno de Beast Wars clase Voyager o en aquel entonces clase Mega Ah que buenos tiempos aquellos verdad Pero bueno aquí podemos ver que Inferno es una hormiga lo que llamamos una hormiga de fuego Muy 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 grande en comparación por ejemplo este el único uno de los monos que tengo aquí para comparar Es Dirge Frost de Revenge of the Fallen y ahí podemos ver pues que está bastante amplio en cuanto a tamaño Muy 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 bueno este es una pieza que la verdad a mí me gusta bastante y para rematar el personaje Estaba loco en las caricaturas muy muy bueno ahora simplemente por ejemplo para transformarlo aquí no No asome la chompeta de robot ahí está muy bien para transformarlo simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a estirar Estar estas patas estas patrullas y les vamos a y vamos a meter las patas de hormiga así de esta forma Disculpen si de repente no sale todo en el cuadro pues es que Inferno es muy muy grande Ahora simplemente las vamos a bajar de tal forma vamos a abrir este panel Ahí está abrimos este panel y dejamos sacar la cabeza de el robot ahí está Ahí está y podemos ver su desquiciada faz ahora simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a abrir la trompa a la hormiga Y vamos a sacar toda la parte de enfrente de la hormiga de esta forma Ahí está y ahí está y la vamos a bajar y se zafó la cabeza como varias veces pasó en la caricatura Bien y la bajamos completamente ahora esta parte de atrás la vamos a vamos a bajar estas uniones como tal y vamos a unirlas Ahí está rotamos las patas de la hormiga de tal forma que queden las rodillas hacia enfrente Subimos esto para formar sus pieces es así es esto lo ponemos atrás así de sencillo Y después de una transformación que tendría que ser relativamente simple pero que a Obelir la hace más complicada Y bajamos esto así que se pegue a su Ahí tenemos amigos y amigas a Inferno A ver déjenme subo un poquito la cámara para que ustedes puedan ver a este vato en su totalidad Bien 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 ahí lo tenemos amigos y amigas a Inferno Muy bien ahora este amigo cuenta con dos mecanismos principales El primero y el que nosotros veíamos en la caricatura es que vamos a separar todo su Este abdomen de No abdomen su parte Posterior de Hormiga Podemos ver que tiene unas turbinas de jet Ahí podemos ver también la marca de calor Que por cierto mi waspinator no trae marca de calor Quien sabe que onda Ahí está podemos ver que es un predacón Muy levemente pero lo que pasa es que está haciendo un frío infernal Entonces ahorita no La marca de calor no agarra ni a trancasos Entonces si apretamos este botón Gira con la caricatura y puede pasar volando Pero bueno Inferno estaba loco en la caricatura y eso lo hacía muy atractivo como personaje Ahora podemos ver que su lanzador se compone Ahí está perdonen la cartulina Su lanzador se compone de dos partes Que son aquí esta pequeña como metralleta Y esta la parte de enfrente de la hormiga Que dispara Ahora lo que podemos hacer es que le arrancamos una de las patas de hormiga Lo bueno es que su trasero es bueno para mantenerlo en pie Vente acá un poquito más a cuadro Ahí está Y esto lo Vaya eso Estuvo bien Estuvo padre Estuvo Chido Ok Ahora simplemente unimos estas dos partes así Y insertamos el misil De esta forma Ahí está Y podemos ver que dispara Cuando nosotros apretamos Ahí está Muy bien Muy padre Con bastante fuerza Entonces aquí vemos un pequeño poste Aquí vemos un pequeño En la parte de abajo Vemos un pequeño orificio Ya nomás le ponemos ahí Su arma Y ahí está Inferno De Beast Wars Para una comparación de tamaño Aquí lo tenemos con Sobre todo con unos personajes que interactuó En el último O en los últimos episodios de Beast Wars Waspinator Y Quick Strike Y ahí podemos ver La diferencia de tamaños Entre los tres Saben muy bonitos Muy muy padres Vamos a quitar a estos dos Y amigos Esta figura La conseguí yo en la Mole Y estoy muy feliz La Mole por cierto Es una convención de cómics Para los que no lo saben Y estoy muy contento de tenerlo Bastante Amigos Soy Obelier Este es Inferno Y nos vamos volando